Música ¿Qué más me da confesarte el motivo Que me obliga a dejar lugar junto a ti Si antes de ser amantes prometí ser tu amigo Y como amigo no te puedo mentir No voy a negar todos tus encantos Si a través de mis ojos fue que lo traste en mí Y se vea como quisieran tantos Pero ahora me voy por lo que descubrí Por tu pobreza Querías el motivo y ya ves lo digo sin vergüenza Pues no tienes nada que ofrecerme Que soy muy sincero No tienes nada Si acaso dinero Por tu pobreza La pobreza que otorga el dinero a todo el que domina Pues detrás de tu cuerpo no hay nada Vives en la ruina Por tu pobreza Por eso me voy No voy a negar todos tus encantos Si a través de mis ojos Si a través de mis ojos fue que lo traste en mí Viste mía como quisieran tantos Pero ahora me voy por lo que descubrí Por tu pobreza Por tu pobreza Querías el motivo y ya ves lo digo sin vergüenza Pues no tienes nada que ofrecerme Te soy muy sincero No tienes nada No tienes nada Si acaso dinero Por tu pobreza La pobreza que otorga el dinero a todo el que domina Pues detrás de tu cuerpo no hay nada Vives en la ruina Por tu pobreza Por tu pobreza Por eso me voy